Ay pinche leosano, vendiste a escala la derrota, pero no, 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 no sabes tirar penales cabrón, no sabes tirar penales, chingada madre Ay hijo de puta madre Y ese pinche penal que te marcaban no era, no era, te regalaron un pinche penal y no había ni de razón para estar en los penales Su mamá, ay ay ya estuvo wey, tengo cosas que hacer Ah tuve bueno este pinche tronco Se quedó ahí parado porque quería aventarse en medio No ya ya ya, más o menos me conozco este cabrón Me atacó el hijo de puta Me atacó Yo quiero ver los penales, yo quiero ver todos los pinches penales Ah pero ese pinche penal que le regalaron a la mamá Ahí me gana nomás, 2-1 Ya andaba, ya andaba celebrando, pues ya se iba a acabar el puto juego, ya era el segundo tiempo extra Pero toma la puto Todavía me da la cura Ya, ya se iba, ya estaba festejando el pinche título del culo Ah va, ahí están los penales Ahí están los penales Ahí están los penales Y los quería transmitir, pero este puto no me dejó Ah no, vamos a sacar todos Ah, o sea que mamá Ya los quería ver los penales, chingada madre A ver, vamos a ver si salen los pinches penales Quiero ver los penales No, no van a salir los pinches penales No va a salir el último Bueno Bueno, pues Este es el que me Llegamos 6-5 Y la cagó La cagó El arquero va a salir en hombro como los toreros Es que anda con sus mamás de tirar los penales así en medio como si Ah güey o quiere tirar en medio Pero lo que no sabe es de que hasta con las pinches pezuñas lo puede parar Era, así como les se ve Ay Dios mamá Ya, ya Ya esto